Hoy Vélez presentó una oferta por Facundo Garcés, defensor central de Colón, pero hay un pero, Mendes. Sí, me imagino por dónde viene el pero. Hablé con gente de Colón y me dijeron no es la única oferta que llegó hoy 2 de enero. La noticia con respecto a Facundo Garcés, que Vélez y Lanús presentaron ofertas formales por Facundo Garcés.